muy buenos días tardes o noche gente de youtube en esta ocasión les enseñaré a cómo utilizar excel desde cero este sería excel básico esta sección o serie tendrá varias partes para una mejor comprensión en los comentarios les dejaré una línea de tiempo por si quieren saltarse algunos pasos también quiero informarles que contará con más de un vídeo para que no se alargue tanto cualquier cosa les crearé una lista de reproducción para que no se pierdan en el proceso una vez aclarado esto podemos empezar primeramente tenemos que abrir el programa existen dos formas de abrir excel la primera es ir a inicio y luego escribimos excel como pueden ver aquí ya me aparece presionaremos en abrir y luego presionaremos el libro en blanco como pueden ver ya se abrió aquí el segundo método es presionando clic derecho en la pantalla nos aparecerá este menú presionaremos en nuevo y luego en hoja de cálculo microsoft excel aquí pondremos un nombre para este archivo para identificarlo listo ya tenemos un archivo excel en nuestra computadora vamos a ingresar antes de continuar quiero informarle algo normalmente si vamos a archivo luego a más cuenta aquí nos aparecerá el modelo que estamos utilizando en este caso yo estoy utilizando un microsoft 2016 en el caso de ustedes puede variar puede ser 2010 2016 o 2019 las diferencias son muy pocas así que no se preocupen bueno continuando primeramente tienen que saber que esto está separado por celda que son celda celda son estos cuadritos que se encuentran en la hoja estos cuadro o esta celda están separada por columna que se refiere a esto y está separada por fila de forma vertical y horizontal de forma horizontal vamos a encontrarnos con letra del abecedario abc de fg h y de forma vertical vamos a encontrarnos con número 1 2 3 4 5 así normalmente se identifica la celda por ejemplo si yo presionó en f aquí me aparece que es f3 si yo presionó otra celda aquí va a cambiar me dice en qué número de celda está primeramente vamos a hablar del menú de inicio como pueden ver tenemos separado como inicio insertar disposición de página fórmulas datos revisar vistas automatizar etcétera vamos a empezar con inicio normalmente en inicio tenemos el portapapeles aquí podemos copiar y pegar cualquier palabra por ejemplo si yo escribo hola entonces puedo presionar aquí en la celda y ese significa cortar entonces yo al presionar en otra celda puedo pegar normalmente también podemos copiar y pegar con control c que sería copiar buscamos en donde queremos colocar y control b es para pegar bueno el primero es portapapeles copiar pegar el segundo viene de fuentes la fuente hace referencia a letra aquí podemos modificar la letra por ejemplo cambiar el tipo de letra no es necesario presionar simplemente podemos poner encima de la letra para ver cómo va a quedar en mi caso si se fijan aparece una nube que tengo que descargar este tipo de letra si quiero utilizar el que no tiene nada yo puedo utilizar normalmente como pueden ver ha cambiado el tipo de letra el siguiente es para cambiar el tamaño aquí podemos cambiar 8 es el más pequeño y podemos ir agrandando sin presionar por ejemplo si quieren que sea el número 48 solamente presionará ahí listo queda con ese tamaño con esto también podemos aumentar la letra o disminuirla esta n simboliza negrita podemos colocar la letra de un tono más oscuro podemos poner cursiva normalmente la letra se inclina un poco y podemos ponerle un subrayado el subrayado nos da más hasta poner un doble normalmente dependerá de ustedes como lo van a utilizar esto se utiliza mucho a la hora de crear un título si no quieren simplemente vuelve a marcar como pueden ver aquí está todo marcado si lo presionó está de ser marcado y desaparece aquí y presiona otra vez se ha vuelto recto y ya no está más marcado luego tenemos aquí para agregar cuadro esto por ejemplo hace raya dependiendo de qué tipo de escenario se encuentra por ejemplo acá dice borde inferior solamente va a poner una línea aquí abajo si ponemos todo lo borde normalmente estará completo o si no queremos ningún borde podemos poner sin borde esto para qué sirve esto normalmente sirve para poder crear cuadro simplemente se selecciona se presiona aquí y se coloca en todos los bordes como pueden ver ha creado un cuadro por ejemplo como pueden ver así es como va a quedar también podemos borrar los cuadros por si hemos agregado más de lo suficiente que necesitamos es simplemente presionar encima de la línea como pueden ver está borrando ahora antes de continuar quiero aclararle algo estas celdas normalmente en donde existe palabra aquí aparecerán por ejemplo aquí dice nombre y dice nombre aquí dice apellido y dice apellido en las celdas vacías no aparecerá nada como pueden ver voy a ver si aumenta un poco como pueden ver en esta celda se encuentra calificación y la letra n sobrepasa un poco pero aquí no aparece nada para esto hay que tener mucho cuidado normalmente al principio puede ser algo difícil pero no se preocupen iremos paso a paso entonces estamos empezando nuevamente con inicio ya hicimos los portapapel estamos en fuente aquí podemos pintar la celda como pueden ver he pintado amarillo esto puedo pintar en otro color como pueden ver dependiendo de la celda el pinta incluso puedo pintar de esta manera también podemos cambiar el tipo de letra el color del tipo de letra por ejemplo rojo podemos cambiar de color a blanco dependiendo de cada uno si se pregunta para qué esto sirve normalmente esto sirve cuando se hace un cuadro por ejemplo voy a crear uno cámara rápida antes de hacer esto quiero aclarar otra cosa aquí podemos retroceder con esta flechita digamos si han escrito algo malo o si esto quieren borrar obviamente pueden borrar simplemente van a presionar aquí sin relleno ya está pero digamos que usted ha hecho algo malo y no saben más qué hacer pueden retroceder con la flechita hacia atrás al presionar irá retrocediendo el paso a paso de lo que estuvimos haciendo ok una vez aclarado esto voy a hacer un cuadro para que entienda mejor continuando con esto hice unos nombres normalmente algunos están más acostumbrados a crear un cuadro primero y luego agregan las palabras en mi caso yo estoy más acostumbrado primeramente en agregar los nombres y luego para agregar el cuadro ya que simplemente hago esto selecciono donde yo hice luego presiono aquí y pongo todos los bordes como pueden ver ha creado el cuadro en algunos casos no llega a entrar toda la palabra entonces podemos alargar un poco esta celda para esto vamos a presionar aquí en la J y vamos a hacer que aparezca esta flechita como pueden ver aparece esta flecha entonces vamos a presionar y a empujar hacia la derecha ya que yo quiero que se agrande un poco más esta celda si quiero que se enchique haré lo contrario como pueden ver se enchico más en este caso quiero que agarre toda la calificación podemos pintar las celdas como mencioné es simplemente seleccionar está seleccionado presionaremos aquí y elegiremos el color que queremos pondré un azul también podemos cambiar la letra presionando aquí y eligiendo el color voy a elegir el color blanco como pueden ver con esto terminamos el apartado de fuente cualquier cosa relacionada con la letra siempre va a ser en fuente luego tenemos otro apartado de alineación 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 hace referencia al movimiento que se realiza aquí entre las palabras por ejemplo este cursor como pueden ver empieza muy hacia la izquierda pero si presiono aquí se va a centrar y si coloco aquí se va a enfocar más hacia la derecha esto ya dependerá de cada uno normalmente los títulos yo coloco siempre centrado pero dependerá de cada uno luego tenemos este tipo de centrado esto lo que hace es mover de arriba para abajo por ejemplo voy a alargar un poco más por ejemplo acabo de alargar más esta palabra podemos alargar más esto o si no queremos que sea tan largo esta parte esta celda podemos enchicarlo un poco más y vamos a presionar el que dice ABC esto sirve para ajustar el texto como pueden ver se ajustó el texto a la celda ahora continuando si presionamos en alumno aquí podemos bajar poner centrado o aumentar un poco la letra por ejemplo el alumno ahora está más alto si presiono en el medio él estará centrado a la mitad si presiono el último estará muy abajo no se olviden esto de aquí sirve para configurar el tamaño de la altura izquierda mediano bajo y el de abajo significa para ajustar de izquierda a derecha izquierda mediano derecha normalmente yo elijo siempre mediano y mediano continuando ya hablamos sobre la alineación y hablamos de esto que esto siempre nos permitirá ajustar las palabras a la celda por ejemplo aquí está curso de administración pero aquí ya no entra a la celda entonces al presionar se ajusta automáticamente continuando también podemos cambiar la dirección de la letra por ejemplo podemos poner el ángulo ascendente entonces estará inclinado no se nota mucho voy a seleccionar todos como pueden ver está todo inclinado puedo poner descendente irá cambiando dependiendo de cómo configuremos giro de texto hacia arriba o podemos presionar en más formato de alineación de celda y aquí lo ajustamos dependiendo a este grado aquí por ejemplo 90 grados el normal sería 0 este sería menos 90 grados normalmente yo lo voy a dejar ahora aquí a 0 ya que no necesito que esté al revés lo último de esta alineación es la combinación por ejemplo si seleccionamos aquí un nombre que sería ángel seleccionamos el que está al lado podemos combinar la celda como pueden ver se ha convertido en uno solo aquí hay dos y aquí solamente hay uno podemos volver a descombinar presionando en separar celda como pueden ver así normalmente se hace esto para qué sirve aunque no lo crean cada una de estas funciones son útil a la hora de crear un cuadro o hacer algún tipo de ejercicio por ejemplo el de combinar tiene también sus funciones en donde es muy útil actualmente no se me ocurre nada para dar un ejemplo así que continuamos voy a retroceder un poco listo luego tenemos que sería parte numérica por ejemplo si coloco calificación seleccionamos el número en este caso sería la calificación de ángel entonces podemos ponerle el símbolo de una moneda por ejemplo el guaraní el guaraní el símbolo de euro como pueden ver esto es más por si estamos trabajando con números contables si presionamos en más formato de contabilidad podemos elegir aquí dependiendo de qué como por ejemplo fecha hora porcentaje etcétera yo lo dejaré en contabilidad y aceptar también podemos quitar nuevamente el símbolo del dinero simplemente vamos a general y aceptar luego tenemos el símbolo de porcentaje entonces lo convierte al porcentaje aquí podemos quitar los tres cero normalmente si tiene más de tres cero podemos quitar aquí también podemos agregar más decimal que sería el cero como pueden ver puedo agregar tanto como yo quiera o puedo disminuir tanto como yo quiera en este caso como son calificaciones solo voy a poner números enteros luego tenemos el apartado que sería los estilos el formato condicional es realmente bastante útil así que les enseñaré cómo funciona como dice su nombre formato condicional hace referencia a una condición por ejemplo yo le puedo decir que si los alumnos poseen una calificación mayor que 6 o igual que 6 que aprueben correctamente o si es menor para reprobar para esto simplemente vamos a seleccionar los números o los datos que tenemos iremos a formato condicional y administrar regla aquí aparecerá aquí aparecerá este tipo de cuadro presionaremos en nueva regla luego aplicar formato únicamente a celda como estamos hablando de número formato de la celda se quedará así si fuera texto entonces cambiaría en este caso son número entonces valor de celda aquí vamos a seleccionar que sea entre no está entre mayor o igual que aquí más hace referencia a los símbolos de la matemática como mayor igual o menor en este caso yo le voy a decir que sea mayor o igual que y aquí voy a seleccionar el número por ejemplo 6 yo le voy a decir que si es mayor o igual que 6 vamos a presionar en formato y vamos a decirle que queremos que haga por ejemplo si cumple ese requisito podemos cambiar el tipo de letra poner negrita como pueden ver aquí va cambiando negrita cursiva cursiva normal en este caso voy a poner negrita también podemos cambiar los bordes o incluso el relleno que más estaremos utilizando el relleno entonces voy a elegir un color verde ya que sería como aprobado vamos a aceptar y así es como va a quedar como hablamos de número dijimos que si es igual o mayor que 6 será aprobado que sería el color verde pero si es menor ahora nos falta entonces vamos a aceptar y vamos a agregar una nueva regla otra vez presionaremos en aplicar formato únicamente en la celda ahora elegiremos menor o igual que en este caso vamos a elegir el número 5 ya que hace rato elegimos el 6 voy a cambiar el formato voy a ponerle una cursiva y un relleno color rojo aceptar y aceptar ahora aplicaremos y aceptaremos como pueden ver aquí en este pequeño cuadro podemos ver que Matías y Karen han reprobado pero digamos que si le cambiamos el puntaje por ejemplo hizo un 7 normalmente si doy un enter tiene que estar color verde como pueden ver ha cambiado automáticamente para eso sirve el formato condicional digamos que Ángel ha hecho un puntaje de 5 puntos entonces nosotros dijimos que si es menor de 6 sería reprobado y estaría el color rojo como pueden ver ha cambiado si es 6 sigue siendo aprobado para eso sirve el formato condicional luego formato de tabla no son muy importantes es simplemente para darle una personalidad a nuestra tabla realmente no utilizo mucho esta función ya que yo lo pinto con el color de relleno el estilo de celda también nos permite la misma cosa cambiar un poco como pueden ver va cambiando dependiendo de cual elegimos normalmente como mencioné yo no utilizo mucho esto dependerá de ustedes y probando si quieren o no luego tenemos el apartado de celda ya sabe que es una celda celda se refiere a estos cuadritos cuya función está separada por columnas y por fila en donde presionemos siempre aparecerá aquí el valor normalmente podemos saber con la letra e 6 entonces estamos en el cuadro e6 en la celda e6 entonces digamos que aquí queremos agregar otro simplemente presionaremos en insertar vamos a insertar una celda y recuerden lo que le dije recuerden que la fila es así entonces presionaran fila aceptar como pueden ver aquí se agregó una fila por ejemplo pondré porque está rojo porque no posee un puntaje mayor que 6 por eso está rojo ahora ahora digamos que queremos agregar otra celda o otra columna presionaremos en la celda donde queremos presionaremos en insertar insertar celda y esta vez voy a elegir una columna recuerden que la columna sería hacia arriba o sea arriba y abajo como pueden ver agrego otra columna aquí lo que no se nota mucho voy a poner aquí en el centro normalmente siempre aparece en la izquierda si usted pone la y va a aparecer aquí voy a agregar una columna ahí como pueden ver aquí se agregó una columna luego tenemos otro apartado de eliminar por ejemplo voy a seleccionar en la columna que yo quiero eliminar voy a presionar en eliminar eliminar celda y luego voy a eliminar toda la columna aceptar como pueden ver ha desaparecido también quiero eliminar otra vez de Kevin entonces voy a seleccionar presionaremos en eliminar eliminar celda y en este caso sería una fila y aceptar como pueden ver ya estamos normalmente como hace rato luego tenemos otro apartado llamado edición aquí podemos primeramente no aparece una fórmula de sumatoria que significa esto no permite sumar automáticamente todo rápido por ejemplo aquí pondré un total entonces si queremos que sumen todo esto simplemente abajo de ese número presionaremos en esta celda aquí como está vacío y presionaremos aquí a esto se le dice autosuma automáticamente suma lo que está encima de él para esto es una fórmula es igual suma se abre un paréntesis dice que es de j8 j8 entonces a partir de aquí hasta estos dos puntitos significa hasta j11 j que está aquí y 11 que es esta fila si presionamos enter nos dice que la suma de esto da 24 para que esté mucho más fácil pondré 10 10 10 10 queda 40 como pueden ver él va a ir cambiando dependiendo de los números que agreguemos automáticamente también podemos agregar una orden aquí por ejemplo el segundo es para ordenar dependiendo del nombre ordenar de a a z ordenar de z a a como pueden ver ha cambiado de lugar matías ahora está bien arriba también podemos presionar en orden personalizada aquí por ejemplo se selecciona cuál es la columna que queremos en este caso era la columna de alumno en esta columna podemos también cambiar en materias curso o calificación por ejemplo podemos decirle de mayor a menor de menor a mayor en este caso no va a haber cambio ya que son todo 10 ahí actualmente podemos volver a hacer orden personalizada calificación de menor a mayor entonces según esto ángel debería estar primero como pueden ver ahora ángel está primero 1 4 5 6 se ordena automáticamente luego tenemos este apartado esto por ejemplo nos permite ocultar algunas cosas si pongo hacia abajo él desaparece normalmente yo no utilizo mucho esta función ya que sinceramente no tengo amplio conocimiento sobre esto voy a volver a retroceder luego tenemos la opción de buscar aquí podemos buscar palabra como por ejemplo yo quiero saber dónde está la columna de materia buscar y aquí me marca si pongo el nombre de karen automáticamente aquí aparece esta misma función nos da la opción de reemplazar por ejemplo yo le puedo decir que busque karen y que reemplace por reemplazar y lo reemplazo por último tenemos la opción de borrar esto normalmente borra cualquier cosa lo deja como en un estado normal si selecciono todo el cuadro y presiono esto él va a borrar completamente todo lo que hicimos voy a volver a retroceder y esto sería la función que hace el menú de inicio esto es todo lo que usted puede hacer aquí en el apartado de inicio existe mucho más apartado pero eso lo hablaremos en un próximo vídeo quiero aclarar varias cosas primeramente volver a aclarar que esto se le dice celda si ustedes saben diferenciar la celda entonces no hay problema un segundo punto muy importante es que si presionamos encima de la celda que ya contiene una letra o cualquier número aquí aparece si queremos editar el nombre tenemos que presionar dos veces para que le aparezca ese punto ahí recién podemos escribir qué pasa si simplemente presionamos entonces si escribimos él va a borrar lo que ya tenía ahí lo recomendable lo recomendable o lo que yo le recomiendo a ustedes es si quieren cambiar alguna letra y no quieren borrar el que ya está simplemente presionan encima de la celda y presionen aquí aquí simplemente ya puede ir agregando todo lo que quieren lo siguiente que quiero aclarar es que si presionan una celda con una letra aquí le aparecerá si presionan una celda con número también le aparecerá por ejemplo 1 4 5 podemos cambiar al número que queremos pero si presionamos una celda en donde hay una fórmula no aparecerá el número que está acá por ejemplo acá dice un total hay 18 pero aquí aparece su fórmula normalmente no se preocupen si esto es algo nuevo ya que les estaré explicando un poco más a futuro solo quiero que entiendan algunas cosas básicas no se preocupen que le iré informando poco a poco por si se pregunta una fórmula sería como en matemática hacer una suma una resta dependiendo de cada uno este por ejemplo es una fórmula de suma simplemente se escribe suma y el suma automáticamente todo lo que hay acá continuando hablando de la celda les quiero decir que una celda cuando está marcado aparece este símbolo de más pero si queremos mover simplemente es necesario bajar un poquito hasta la línea hasta que mude a este símbolo entonces si presionamos podemos moverlo en cualquier dirección obviamente no van a notar diferencia voy a mover este este de aquí como pueden ver aquí apareció lo siguiente es que si presionamos aquí en la esquina no sé si se ve bien el cuadradito aquí tenemos un cuadradito bien chiquitito si presionamos aquí en este cuadrito aparecerá este símbolo de más bien chiquitito entonces si presionamos y arrastramos hacia abajo él va a copiar lo que está arriba también esto podemos hacer hacia la derecha si se pregunta para qué sirve esto normalmente se utiliza más a la hora de los números por ejemplo si queremos escribir uno y hacemos esa misma función arrastramos aparece todo uno pero si presionamos aquí en opciones de autorrelleno ponemos serie de relleno él automáticamente coloca del uno hasta el seis si seguimos bajando irá aumentando la misma cosa si hacemos hacia la derecha presionamos aquí serie de relleno no me aparece ya que está lleno aquí ahí ya está normalmente continuando solamente aquí si se fijan hemos hablado correctamente de estos apartados también tenemos podemos mover aquí esto es normalmente ilimitado no tiene una función no tiene un límite también hacia abajo podemos bajar tantas veces que queramos ahora para terminar con este vídeo les enseñaré lo más importante una vez finalizado y han hecho la segunda opción siempre hay que guardar el archivo un consejo muy importante si están en una computadora de escritorio una pc o cpu como otra le dice y no una notebook siempre hay que ir guardando nuestro progreso porque esto porque puede ser que se vaya la energía o puede ser que se apague la computadora accidentalmente como guardamos simplemente presionaremos aquí como pueden ver aparece el botón de guardar o también podemos presionar control g ahí mismo nos dice presionamos control g control g ya ha guardado otra forma de guardar es presionando aquí a cerrar y guardar ahí ya ha guardado correctamente si vuelvo a ingresar va a quedar en el mismo lugar donde lo dejamos y nada más entonces un pequeño repaso de lo que dimos primero a esto se le dice celda cada celda posee una letra y un número en cualquier celda que presionemos siempre aparecerá aquí la letra con el número por ejemplo F2 en el botón de inicio encontraremos todo lo relacionado a cuadro al tipo de letra al color de la letra o cambios en las celdas también algo que no mencioné es que esto está separado por hojas a esto normalmente se le dice esta es la primera hoja si queremos agregar más de una hoja simplemente presionaremos aquí y vamos a tener otra hoja si presionamos doble clic encima de la hoja 1 podemos cambiar el nombre por ejemplo voy a colocar enero es simplemente para eso entonces continuando también aprendimos los tipos de más que existen aquí si presionamos en una celda con este símbolo normalmente él nos va a señalar donde estaremos si presionamos con este símbolo podremos arrastrar donde queramos y si arrastramos con este símbolo que está bien abajo podremos replicar lo que hay en la primera celda o incluso que autorrellene todo la serie por ejemplo 12345 esto en qué sirve sirve para eso sirve para agregar mes esto también sirve para los meses automáticamente lo carga también por si tenemos alguna letra con un número al final por ejemplo prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 y prueba 5 recuerden que siempre va a ser por fila y por columna también puede hacer eso como pueden ver aparece y bueno esto es lo aprendido de este vídeo estaré trabajando en el próximo vídeo para que puedan verlo lo antes posible recuerde esto normalmente siempre parece algo difícil parece algo nuevo algo complicado sinceramente yo tampoco sabía mucho de excel pero no se preocupen cualquier cosa que no entiendan escríbame en la caja de los comentarios por ejemplo si no han entendido alguna parte que con mucho gusto volveré a crear otro vídeo enseñando esa parte específicamente y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios como también así si necesitan de alguna otra indicación útil abajo encontrarán mis redes sociales por si quieres pasar había lugar un poco conmigo eso fue todo hasta luego un poco un poco un poco Gracias por ver el video.